Señor presidente, señorías, créanme que esta PNL me ha descolgado un poco porque creo que resucita un debate que ya estaba materializado en esta Cámara y que hubiera debido llevar a la adopción de medidas por el Ejecutivo de una forma más temprana y sin necesidad de este tipo de admoniciones, que además hechas desde un grupo que sostiene al Gobierno pues suenan un tanto deslocadas. En mayo de 2018 este grupo, el mío, el grupo vasco, presentó primero una interpelación y luego una moción dirigida a impulsar la adopción de un protocolo marco en materia de menores extranjeros no acompañados en cumplimiento o en previsión del artículo 192 del reglamento de extranjería y tenía como objetivo o estaba destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas en la materia. Ya entonces advertimos que el artículo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño estipula que en todas las medidas concernientes a los niños que toman las instituciones en general la consideración primordial era la del interés superior del niño, como así repite también la propia profesión de la ley. Y recordamos también que las observaciones generales 6 y 14 del Comité de Derechos del Niño ponía de manifiesto que la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados y que eso evidenciaba que la situación de esos menores extranjeros no acompañados trasciende al de la protección de la infancia. Hoy volvemos al mismo lugar. En lugar de atender la cuestión en el marco donde se debe situar, se nos trae la cámara lo que no es, con todo respeto, sino un brindis al sol. Y yo porque este debate se está produciendo ya a instancia de las comunidades autónomas, que son las que son realmente competentes en la materia, con la Dirección de Derechos de la Infancia y Adolescencia y en el Grupo de Trabajo de Menores Migrantes, precisamente a petición de Euskadi. De lo que se trata, en lugar de pronunciamientos genéricos, es de dar respuestas efectivas de inclusión y futuro. No es lícito instar a ofrecer, como dice la PNL, medidas para garantizar la protección, inclusión y atención adecuada a los menores, si previamente no se ofrece solución alguna ante la concentración masiva y en puntos concretos y en comunidades concretas de estos menores. Por ello, en nuestra enmienda les hablamos de una propuesta concreta, la propuesta Share, porque hemos hecho una enmienda que va en ese sentido. Y esta propuesta Share es una oferta lanzada por el Gobierno vasco a otras comunidades autónomas y otras regiones de la Unión Europea, en el sentido de que ante una llegada masiva de menores, desde la corresponsabilidad, se ha de distribuir el esfuerzo y, además, atendiendo a tres parámetros coincidentes con lo que Alemania aplicó con ocasión de la llegada masiva de población refugiada desde Siria, dirigida a un reparto razonable. Esos criterios eran los ingresos fiscales la población y la tasa de paro. Hay que señalar que esa propuesta fue suscrita por Cataluña, Melilla, Castilla y León, Navarra, Canarias, Valencia y algunas otras más, pero también por algunas otras regiones europeas, como es el caso de Nueva Quitania, Ática en Grecia o la Eurociudad de Euskadi que compone San Sebastián y Bayona. En nuestra enmienda también hacemos mención a otra propuesta para evitar lo que, con toda razón, señalaba el portado socialista, que era la estigmatización de este colectivo. Las redes, y hablamos de las redes antirumor, que son entidades del tercer sector social que hacen un trabajo a nivel comunitario de desmontar falsas acusaciones del estilo de que los migrantes vienen a por los ingresos mínimos, vienen a quitar empleo o vienen a percibir ayudas, son delincuentes, etcétera, etcétera. Donde estas entidades lo que tratan es de contrarrestar esas campañas difamatorias, que evitando con ello lo que no es más que una alarma xenófoba e intolerante. Permitan que, para terminar, les brinde otra experiencia propia. El Parlamento Vasco suscribió hace poco tiempo el llamado Pacto Social Vasco para la Emigración. En su virtud, ello supone, ha supuesto un acuerdo entre todas las instituciones vascas, las entidades del tercer sector y todos los grupos políticos, menos el PP en este caso, para tomar medidas sobre el colectivo genérico de la migración y también sobre el de menores. A nuestro juicio, ese es el camino y no el de declaraciones sin contenido que no dotan al problema de ninguna solución. En consecuencia, votaríamos, porque no estamos en desacuerdo con la PNL a favor de ser acertadas estas enmiendas que le hemos planteado, que creemos que son razonables. Y, en caso contrario, nos tendremos que hastañar. Muchas gracias. Gracias, señor Barán de Arán.